Hola muy buenas chicos como están sean bienvenidos a un nuevo video de hoy día Perdón, escuchen de verdad les tengo que decir un tremendo perdón por no haber podido antes hacer videos Creo que varios días ya, escuchen, no se pero tal vez ya no haga videos tan seguido chicos Nomás les quería avisar porque ya estoy entrando, ya bueno ya voy a entrar a clases y tengo que Eso, de los útiles y esas cosas, por eso, pero aún así voy a intentar esforzarme para seguir subiendo mis videos, ¿entendido? Está bien, por ahora sigamos con los videos No, no puedo volverte a dejar el video Ok Ya ya las mantenemos que ver No Pero, pues, vamos a jugar multijugador No, pues Esperen, ¿quién puso ese traje? El problema es que perderé más esfuerzo No, pues... Derecho ¡Nu se va a ganar tu Kuip Y este es el que está entrevistándome ¿Era un puente con el oissement a la cara? ¿Era un puente preocupante? ¿Era un puente destino. ¿Eres un puente? ¿Era un puente. ¿Era un puente? Este es un mechina Erojo de chino No te apuntes en el caja Que yo me��an dar el peor Pero no te preocupes Debo bajar Bueno, mira si En el máximo de los labios Si tal vez me va a aceptar Bueno, sigamos con las papias. Ok, ganando. La verdad no sé quién equipó esas babosas. Bueno, esa babosa y el tren. Ahorita les pegamos un segundo. Está bien, sigo aquí. Sí. ¿Cómo demonios? Pasó esa babosa. Se ha reiniciado. Oigan, no sé qué pasa con mi juego. Yo, si se dan cuenta, jamás he tenido colmillo. Ni a Robot 1-1 ese. ¿Qué está pasando? Es como si alguien jugara por mí. ¿Alguien quiere usar colmillo? O el Don Bot. Bueno, no falta que se me jane. Dos estrellas. Dos estrellas. Y aquí parece. Dos estrellas. O sea, no entiendo, creo que como dejé de subir y dejar de jugar esto, probablemente... ... ... Está bien, como tengo dos looks... ¿Por qué no empezamos? Escuchen, lo dejaré con colmillo para cierto y por cierto, ¿ya? O también puede ser para otro, otra vez. O también el otro robot para otro también. ¡Suscríbete al canal! Voy a subirlo mañana, pero no, dije mejor... Por eso decidí subirlo ahorita. Por eso estoy subiendo video, ¿ya? Espérense. Ok, ya estoy aquí. Ok, esta vez será de 14 minutos al video porque... Prácticamente... Prácticamente... Durablemente... ¿Por qué así tunguster? Bueno... ¿Qué te pierda aquí? ¿Qué te pierda aquí? Compleo, ¿qué tal? Creo que sí Éste va yo. ¡Suscríbete! 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 Está bien ¡Esta vez vamos a hacerlo con el otro look! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ok, listo! ¡Ay no! Ok, me sorprendí porque no había tenido formillas ni era todo un poste Aunque es algo raro ahora Como si alguien nos hubiera grabado formillas Y hubiera tenido todo eso Pues bueno ¡Ay! Perdí 40 de... ¡Esperamos! ¡Suscríbete! 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 aunque la verdad ese robot jamás lo había visto ya la última batalla pero por si acaso también la verdad es que no hay que revisar sobre el video del menino y 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 el video del menino lo hiciste por ver también hasta aquí me voy despidiendo chicos bueno chicos hasta aquí hasta aquí me despido chicos espero que se cuiden bien lo sé fue un poco corto pero tampoco tenía mucho tiempo pues también tengo que irme a dormir así que nos vamos hasta el día de mañana chicos cuídense y nos vemos hasta el día de mañana para ver si les encanta el mismo juego de surgir de Mema entendido ya así que nos vemos pero antes de irnos quería mostrarles que el surgir de Mema es este ya este que está aquí el escondido que hay dos dragones ya nomás les digo ya si les gusta bien el juego entonces lo voy a subir voy a seguir subiendo videos de ahí pero también desloque tal dos ¿entendió? bueno nos vemos hasta el día de mañana chicos espero que se cuiden cuídense adiós vamos a ver